En una forma de cumplir la etapa de duelo en el proceso de reparación a las víctimas, este miércoles se ha cumplido en Barranca Bermeja una especial ceremonia. Se trata de la entrega de los restos mortales a una familia de una persona desaparecida hace ya 20 años. Esta ceremonia de entrega es el culminar toda una actividad que tiene planificada la Fiscalía General de la Nación. Y es culminar porque es la última etapa del proceso objetivo del grupo. Grúbe, búsqueda, identificación y entrega digna de restos óseos. Hoy estamos haciendo la entrega o iniciando la ceremonia de entrega de restos óseos de una familia que padeció los rigores de la violencia. El gobierno distrital ha dicho que brindó en este procedimiento todo el acompañamiento a esta familia, como a todas las que han sufrido el dolor del conflicto armado en esta zona del país, en el propósito de garantizar los derechos a la verdad, la reparación y la no repetición. Venimos a acompañar en solidaridad el acto de entrega de unos restos humanos de una persona que desapareció hace 20 años, en el año 2001. La familia reside en el distrito de Barranca Bermeja, por ende es un deber de la administración distrital garantizar todas las condiciones para que el acto se lleve a tal fin. Los profesionales del Centro Regional de Atención a Víctimas estamos acompañando este acto para que se pueda cerrar ese ciclo en ese hecho de desaparición forzada, que sabemos es uno de los hechos victimizantes que más nos ha golpeado a la población de Barranca Bermeja. Se ha dicho igualmente que este es un momento muy doloroso, pero que hace parte de ese proceso de cierre de etapas, como es precisamente la de la superación del duelo.